Ilustrísimo señor alcalde de la muy noble y leal ciudad de Antequera, señora teniente de alcalde, delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, estimados miembros del equipo de Gobierno y del resto de la Corporación del Ayuntamiento de Antequera aquí presentes, señores representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señoras y señores todos. Bienvenidos a la presentación del cartel anunciador de la Real Feria de Agosto de Antequera 2015, un acto que supone el comienzo de nuestra particular cuenta atrás hacia el inicio de nuestra feria el próximo miércoles 19, de la mano de los dos primeros protagonistas de excepción de la Feria de Agosto 2015, la autora del cartel, Mercedes Soria, y el presentador del mismo, Jerónimo Villena, ambos marcados por una apasionante afición común, como es el arte de la fotografía, ese arte consistente en fijar y reproducir un instante, ese instante elegido hoy por la agrupación fotográfica antequerana para la Feria de Agosto de Antequera. Y lo hacemos también como novedad este año en este embaucador histórico y antequerano por los cuatro costados, patio claustral del antiguo Real Monasterio de San Zoilo, hoy sede de la biblioteca que también lleva su nombre. Colosal recinto que abre hoy sus puertas para toda Antequera en esta su primera oficiosa noche de feria, cuando nos aprestamos también a finalizar el mes de julio con música y cultura de la mano de la Antequera Blur Festival, el Nájera Jazz o la Noche Flamenca de Santa María, ya entrados en el mes de agosto. Hoy se fusionan entre estas columnas, entre estas galerías y forjas, sentimientos antequeranos muy remarcados. Por un lado, la historia, clasicismo y longevidad de un privilegiado escenario como este, que vuelve a ser acertadamente puesto en escena. Por otro, no podemos olvidarnos que estamos rodeados de historia y patrimonio raudales entre estas paredes. Al igual que histórico será ya desde esta noche el cartel anunciador de la Real Feria de Agosto 2015, un cartel que, insistimos, recupera este año a la fotografía como base artística del mismo. Y así, en este idílico contexto, comenzamos con la primera parte del acto con un preludio musical de la mano del Cuarteto de Cuerda de la Escuela Municipal de Música de Antequera, una iniciativa cultural promovida y respaldada por el ayuntamiento que sigue postulándose como una de las principales apuestas por la cultura en Antequera, merced a su gran éxito, como demuestran su medio millar de alumnos. Este cuarteto está integrado por Violeta Peláez y Descastro como violines, José María Cuadra como cello y Juan Manuel Segura con el clarinete. Nos interpretarán a continuación cuatro piezas de clara procedencia hispana, extraídas de la clásica ópera Carmen de Bicet, Chansón del Toreador, Seguidilla, Dragones de Alcalá y Habanera. Señoras y señores, con todos ustedes, recibamos con un fuerte aplauso al Cuarteto de Cuerda de la Escuela Municipal de Música de Antequera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!